¡Hola corazones! Gracias por estar aquí. En el video de hoy seguimos decorando la sala para primavera y también estamos haciendo transformaciones de artículos económicos. Así que como siempre vayan por su bebida favorita, pónganse cómodas en el sofá y si este video es de su agrado por favor regálenme una manita arriba. Y también suscríbanse, así no se van a perder ninguno de los videos que comparto con ustedes. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. En el video anterior ustedes y yo estuvimos decorando la sala e hicimos diferentes transformaciones con artículos de la tienda de segunda mano, como por ejemplo con este cuadro que costó $7.99. Es un cuadro que tiene mucho potencial, además de que estuvo muy económico. Y aquí lo que hicimos fue un diseño muy primaveral, con ramas y luego también le pusimos hojas y por supuesto que no pueden faltar los pajaritos porque en este tiempo es cuando más disfrutamos de su cantar, es cuando más los vemos volar por aquí y por allá. Y es un cuadro que me inspira mucho porque me recuerda a mi mamá. A ella le encantaban los animales, le gustaban mucho los pajaritos. Y ella tenía unos muy parecidos a estos que estoy pintando con esa combinación de colores y por eso quise que fueran de esta manera, porque me recuerdan a ella. Y miren qué bonito se ve el cuadro una vez que ya lo terminamos. Todo en esta vida tiene potencial. Y luego también, miren, hicimos la transformación de este jarrón que igual es de la tienda de segunda mano y solo costó $5. Aquí lo pintamos y luego las enseñé a hacer mariposas. Si quieren aprender a hacer mariposas, no se pueden perder este video. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y miren qué bonito se ve el jarrón acompañado con las mariposas. Tiene un look costoso. Y luego también hicimos una base de vela que igual tiene las mariposas para que sea un juego. El jarrón con la base. Y como a mí me encantan las velas aromáticas, las prendo todo el año, por eso es que pensé que sería el perfecto compañero. Yo soy una persona que está completamente enamorada de la decoración. Disfruto mucho hacer diferentes diseños de cuadros, hacer transformaciones de artículos económicos. Me encanta decorar mi hogar en todas las temporadas. Es algo que me llena de felicidad, que me hace sentir muy contenta. Ustedes mejor que nadie lo saben porque siempre les comparto todo lo que hago. Y primeramente Dios, así seguiré. Y saben una cosa, corazones, el otro día cuando ustedes me acompañaron a decorar la sala, no terminamos, ya que nos hizo falta acá enfrente, en donde está el mueble del televisor. Y del lado izquierdo tengo una estantería, que por cierto, les voy a dejar el link en la cajita de información, por si ustedes también la quieren adquirir. Ya que es algo tan funcional, y no solo eso, viene como anillo al dedo, especialmente para nosotras, las que nos gusta decorar, ya que aquí podemos expresar nuestro gusto en cada temporada. Y bueno, antes lo que hago es limpiar los muebles. No hay nada más terrible, más feo, que una casa que a simple vista se ve bonita, pero que cuando te acercas está todo sucio, todo polvoso, que tiene mal olor. Eso es lo peor, corazones, porque el gusto se convierte en susto. Así que yo siempre les digo que lo primero, antes que nada, es mantener nuestra casa limpia. Los baños, la cocina, el piso, todo limpio. Y entonces sí, ya con gusto, pues decoramos nuestro hogar, ¿no creen? Y bueno, ahora vamos a hacer un DIY muy, muy bonito, muy sencillo, y que está perfecto para esta temporada. Y es utilizando esta base de vidrio que me encontré el otro día en la tienda de segunda mano. Es una base que me llamó la atención porque tiene, pues, un look diferente, ¿no creen? Especialmente me gusta que tiene espacio en el centro, y luego solamente costó 3 dólares con 99. Así que yo dije, Sandra, le podemos sacar provecho. Y me la traje aquí a la casa, ya ahorita ya la tengo limpia. Y ahora lo que voy a hacer es poner tierra en el espacio que tiene en el centro. Y es tierra natural, ¿eh? No es tierra artificial. Y luego por acá tengo esta planta suculenta, pero esta sí es artificial. La compré en la tienda de Target y solamente me costó 5 dólares. Y me gustó tanto porque tiene un look tan natural. Y saben una cosa, es difícil de encontrar planta artificial que tenga un look muy real. Y por eso, al encontrarme con esta planta, inmediatamente se me vino a la mente crear un arreglo utilizándola. Aunque por supuesto que lo óptimo siempre va a ser lo natural. Yo de hecho tengo un amor incondicional por las suculentas. Estoy enamorada de ellas y también de los cactus, de todo tipo de planta. Yo en serio que amo la naturaleza. Y tengo un jardín de plantas de exterior y también uno de interior. Si ustedes han visto mis videos anteriores, entonces ya lo saben. En especial porque les he compartido videos en donde hemos hecho arreglos de suculentas. Porque les digo que son mis favoritas, entonces seguido hacemos arreglos con ellas. Y aquí les he compartido tips y consejos de cómo cuidarlas, cómo regarlas, cómo cortar y todo esto. Si aún no han visto estos videos y gustan verlos, aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los links. Y cuando hacemos este tipo de arreglos así tan bonitos, por ejemplo yo, a mí me encanta disfrutarlos adentro de la casa. Y me los traigo por lo regular aquí en la cocina. Aquí siempre me gusta tener flores naturales, frescas y también plantas porque pues me llenan de inspiración. Aquí en la cocina es donde pasamos más tiempo, ya sea cocinando, lavando trastes. Y siempre estamos haciendo algo aquí en la cocina. Entonces por eso me gusta rodearme de cosas que me llenen de inspiración. Y por ejemplo, las suculentas a mí que me encantan, pues cada vez que las veo me dibujan una sonrisa. Nada más que a estas plantas no les gusta estar adentro de la casa por mucho tiempo. Ellas necesitan el oxígeno de afuera. Y si se quedan aquí adentro por mucho tiempo, entonces se mueren. Así que lo que yo hago es tener aquí la planta adentro por unos 4 o 5 días a lo máximo. Y luego me la llevo a el patio y allá se queda. Y si más adelante me lo quiero volver a traer el arreglo, pues lo hago. Pero siempre con límite de tiempo. Y eso sí, hay algunas plantas que no les gusta que las andemos moviendo de aquí para allá. A las mías no les molesta porque ya están bien acostumbradas, siempre lo hago. Pero bueno, para evitar ese traca-traca, también lo que podemos hacer es un arreglo con planta artificial. Nada más que hay que asegurarnos que se vea muy natural, ¿no? Que no se vean de plástico. Y otra cosa que hice precisamente para darle ese look fue agregar tierra natural. Y así pues se ve más bonito, más verídico. Y luego con esta base de vidrio, pues se convirtió en una decoración que da ese flashazo de natural y fresco. Y luego también tengo estos pajaritos de madera con diseños de flores. Recientemente los compré en la tienda de Big Lads. Y otra cosa que recientemente compré, pero en la tienda de Walmart, fue este arreglo floral con agua acrílica que se ve muy natural. Y con él vamos a decorar acá de este lado del mueble, en la parte de abajo. Y para decorar la parte de arriba, aquí vamos a poner otro pajarito de madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora por acá, en la parte de arriba del mueble, aquí siempre me ha gustado colocar guirnaldas. Especialmente en Navidad, me encanta como se ve así lleno de verde, como que le da ese look más festivo. Y ahorita también en primavera me gustó la idea de colocar estas guirnaldas, porque están llenas de hojas y luego tienen un poquito así de florecitas. Y así pienso que no solamente se complementa la decoración, sino que aparte tiene más esa vibra de la temporada. Y fíjense, corazones, que algo que disfruto mucho son las imágenes en el televisor. Y esta es una de mis favoritas, especialmente porque en el centro hay un gatito que está moviendo la cola y luego también la cabeza. Y eso luego, luego me derrite porque pues yo amo a los gatitos. Y luego también me gusta que del lado izquierdo hay un ventanal gigante. Y ahí te puedes dar cuenta que afuera hay una cascada, hay muchos árboles y eso como que me hace sentir muy inspirada. He hecho a volar la imaginación y yo siento como que estoy ahí sentada viendo. No sé, me encanta esta imagen. Además de que también la música que tiene es muy bonita, muy relajante. Les voy a dejar el link de esta imagen en la cajita de información por si ustedes también la quieren tener en su televisor. Y ahora vamos a hacer un DIY inspirado en estos jarrones que tienen un diseño único y original. Pero también tienen un precio locamente exagerado porque cuestan $324 dólares. ¡Qué barbaridad! ¿No creen corazones? Pero ¿saben qué? Que no cunda el pánico. Porque podemos recrearlo haciendo una transformación con un jarrón económico. Y el otro día, ¿se acuerdan que fuimos a la tienda de segunda mano? Ah, pues ahí que nos encontramos con este jarrón y costó $3.99. Y yo lo vi y dije, Sandra, este jarrón se va con nosotras. Y sí, aquí ya lo tengo en la casa. Ya lo lavé, ya está seco y ya está esperando para su mega cambio. Así que ahora vamos a utilizar la pintura en spray color blanco mate. Y esta solamente es base de color. Así que le vamos a dar una capa sencillita. Y luego vamos a esperar a que seque muy muy bien. Y una vez que ya se secó, aquí lo tenemos. Y no quedó perfectamente pintado porque solamente le di una capa de color. Pero eso no importa porque lo único que yo quiero es que tenga un tono más uniforme. Y también textura para que facilite el siguiente procedimiento. Y bueno, acá lo pongo y me traigo esta cinta, que es una cinta adhesiva, obviamente. Y la vamos a usar colocándola acá en el centro del jarrón. Así como ven que lo estoy haciendo. Es así como que en la cintura del jarrón. Y luego también ponemos este otro pedacito. Porque queremos que quede cubierto todo alrededor. Pero en la parte de abajo, en lo que es el lado circular, ese no lo tocamos. Quedó descubierto. Y bueno, acá lo voy a poner y ahora me traigo esta pasta. Que es la que usamos para cubrir los hoyitos. Que quedan en las paredes cuando colgamos y colgamos cuadros. Así como yo comprenderé, ya saben, ¿no? Y bueno, por eso me gusta esta pasta. Porque cubre los baches de las paredes. Pero también la podemos usar en las manualidades. Precisamente porque tiene una textura suave como mousse. Y aparte, al secar se queda como si fuera yeso. Súper, súper dura. Y anteriormente ya hemos utilizado esta pasta para hacer transformaciones. Como por ejemplo, me acuerdo de estos jarrones tan bonitos, terracota. Que tienen mucha textura. Pero su precio es de 48 dólares cada uno. Así que yo decidí recrear la idea. Y en la tienda de segunda mano, nos encontramos con estos jarrones que tienen mucho potencial. Y lo mejor de todo es su precio. Solo costaron 6 dólares con 49. Así que acá en la casa estuvimos utilizando esta misma pasta. Bueno, esta pasta es de color blanco todo el tiempo. Y la que voy a usar ahorita es de color rosa. Pero al secarse es de color blanco. Y el resultado es exactamente el mismo. Así que bueno, les dimos textura a los jarrones. Los pintamos y el procedimiento se los compartí detalladamente en un video. Junto con más transformaciones. Así que si aún no lo han visto y gustan verlo, en la cajita de información les voy a dejar el link. Y bueno, ahora tomamos una cantidad generosa de la pasta. Y vamos a colocarla en la parte de abajo del jarrón. En la parte circular. Queremos que quede completamente cubierto. Así que poco a poquito vamos esparciéndolo. Y después le vamos a ir dando golpecitos en todo alrededor para que tenga mucha textura. Y una vez que terminamos, lo vamos a llevar a secar. Y ya que se secó bien en mi parte favorita, que es retirar la cinta adhesiva. Y miren nada más el jarrón. Ya va tomando ese look así de los jarrones cariñosos, ¿no creen? Pero ¿saben qué? Todavía le falta más detalle. Así que por acá tengo la pintura Chuck en color blanco. Vamos a poner un poquito aquí en este plato. Y también bicarbonato de sodio. Aquí lo ponemos y ahora le damos ese bate que bate. El chocolate. Una canción viejita, ¿se acuerdan? Pero bueno, acá también llegó esta brocha que es especial para trabajar con la pintura Chuck. Y vamos a empaparla del color. Y ya que tiene así suficiente, pues nos venimos aquí al jarrón. Y en la parte que tiene mucha textura lo hacemos a golpecitos. Para que tengamos una buena cobertura. Y ya que terminamos lo vamos a llevar a secar. Y una vez que ya se secó, ahora aquí lo vamos a poner. Y ahora vamos a utilizar la pintura en spray texturizante. Y esta precisamente nos va a ayudar a darle mucha textura, que es lo que queremos. Así que nos vamos a concentrar en la parte de abajo del jarrón. Más que nada en lo circular. Ahí queremos que tenga mucha textura, como los jarrones de la inspiración. Y también un poquito arriba. Ya que terminamos, esperamos a que seque. Y después de eso, a decorar, se ha dicho. Así que comienzo aquí colocando dos libros en la estantería. Y a mí me gusta mucho la decoración con libros porque no solo se ve bonito, sino que da altura a los artículos pequeños. Y tarán, tarán. Miren qué bonito se ve el jarrón. Realmente que tiene ese look cariñoso, ¿no creen? El look de los jarrones. Ay, me encantó, corazones. En serio que estoy muy contenta con esta transformación. Y así ya con las flores se ve tan bonito. Y bueno, por acá también tengo otras decoraciones. Pero estas las compré hace como dos años en la tienda de Big Lads. Y también me gustan mucho. En especial, este siguiente que tiene el pajarito es el favorito. El otro día, en la tienda de Javi Lavi, me encontré con este pequeño cuadro que me gustó mucho lo que dice. Porque dice, Always my mother, forever my friend. Y eso significa, Siempre mi madre, por siempre mi amiga. Y eso es para mí mi mamá, mi mejor amiga. Siempre lo fue, siempre lo es y siempre lo será. Ella para mí es alguien tan especial. Y ha sido tan difícil soportar el dolor de saber que se tuvo que ir al cielo. La extraño tanto. A veces no me siento capaz de soportar el dolor. Pero yo sé que mi mamá está bien. Yo sé que ella está conmigo. Siento su presencia. Y muy seguido viene a visitarme en mis sueños. Y también sé que si Dios lo permite, cuando sea mi turno, mi mamá va a regresar por mí. Porque en eso quedamos. Así que por lo mientras yo voy a ser un buen ser humano para merecerme volver a estar con ella. Y bueno, seguimos decorando porque ahora tengo por acá un arreglo floral que compré hace como unos 4 o 5 años en la tienda de Home Goods. Y en la tienda de Big Lats, no tiene mucho, que me encontré con estos dos candelabros. Me gustó más que nada el material porque es así como tipo mosaico. Y bueno, aquí los vamos a colocar. Y fíjense que en esta tienda de Big Lats te encuentras con cosas muy bonitas, originales y con precios accesibles. Y se acuerdan, corazones, que no tiene mucho. Fuimos a la tienda de segunda mano y nos encontramos con esta regadera de cerámica que, ay, es una cosa hermosa. Está tan bonita, tan detallada. Fue amor a primera vista. Y miren, solo costó 6 dólares con 99. ¿7 dólares? No, pues ya saben, yo la emociona todo lo que da. Y por fin se llegó ese momento de decorar con ella. Aquí la ponemos del lado derecho y del lado izquierdo al compañero, que es una planta. Y es una planta artificial que compré en Target hace como, ¿qué será? Un año, dos años, algo así. Y me gusta mucho como compañero porque pues la regadera, la planta, ya saben, ¿no? Y otra cosa que también nos encontramos en la tienda de segunda es este canasto charola que costó 3,99. Un canasto tan bonito y tan funcional que yo dije, definitivo, se tiene que ir a la casa con nosotras. Así que aquí ya lo tenemos y lo voy a poner en la parte de abajo. Y ahora sí, corazones, este es el resultado final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!